1, 2, 3, 2, 2, 1, hey, hola. Si yo soy él Mi cara Mi solo cara Y mi vida en ti Mi vida en ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Cuando sube Se siente bonito Pero cuando pasa Eso no es Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor A ver las cosas buenas Seguir hacia adelante Y olvidar todas mis venas Mi amor Mi amor Mi amor Porque con esa roda Me llega compadre Me gusta Mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguación! 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 ¡Mira lo que gewonco! ¡Seguación! ...con el senso y la calidad del peso de la misericordia... ...le génialmente un aplauso enorme... ...vino de Guapa con Michoacán... ...la misión del Señor... ...que el más de su pecho de mis ángulos... ...la turba es tuya... ¡Gracias! Palma se llevó la ovación de toda esta hermosa gente aquí en esta Plaza de Todos ¡Gracias! 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 ¡Añones y suspe wasp אתtanía ¡Aquí está Luis García y el pollito de Acapulco! ¡Un aplauso fuerte! ¡Ahora sí que es la cruzada! ¡En el reto de los hileros! ¡Así me levanto yo, Señor, con esas ganas de cruzar! ¡En el que tu amor te alegra loco nuevo! ¡Amén! Así es, mis amigos, le damos un aplauso al rey sacado, al venerado de este lugar, Santiago Pozo. ¡Adiós, nuestro Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias!